¿Hay muchas? Sí. Bueno, muy bien, gracias. Nos pregunta Cecilia Martínez, dice, ¿la L-arginina, el L-carnitina no tiene efectos secundarios? ¿Y qué dosis se debe de tomar y por cuánto tiempo? Bueno, son inyecciones, es inyectable. Recuerden que la carnitina, el L-carnitina, tiene el efecto de transportar los ácidos grasos hasta la mitocondria y transformar estos mismos en energía. Por eso, cuando nosotros no transformamos la grasa en energía, pues esta se acumula y nos ponemos chonchitos, gorditos y muchas veces necesitamos también fortalecer o incrementar también esta actividad muy importante que hace la arginina de transformar también o modificar las grasas, reducir los niveles de grasa y por eso se evita a través de estos dos elementos que son aminoácidos, la arginina y la creatinina, la disminución de la grasa localizada y se hace con homeopuntura o mesoterapia. Hable usted a estos números y pregunte por la mesoterapia. Ahí, Erika Salas, es la coordinadora de este proyecto, hable al 5254-6622. Bueno, pues, ¿qué tiempo debe de aplicarse? Esto son como 10 días, 10 días aproximadamente el tratamiento y va acompañado de mesoterapia o tuina. O sea, es el masaje, pero reductivo de drenaje linfático junto con estas ampolletas específicas. Bueno, pues tenemos aquí otra pregunta de Janet Sabines o Sabes, Janet Sabes de Toluca. ¿En qué me puede ayudar la desintoxicación del riñón o cómo me puedo desintoxicar los riñones? Bueno, ahí está la terapia acuabólic, electrobólic y hay un producto que se llama Mianji, Mianji que le da un buen efecto también depurativo como el Maglin, que es un depurante, Mianji y Maglin. Catalina Castillo Ojeda de Tamaulipas dice que, bueno, tiene problemas de cáncer y que si el tratamiento de células madre puede ser favorable para su problema de cáncer. Sí, esto, Catalina, tenemos que llamar directamente a la oficina central para darte mayor información. Rosa María Escamilla, ¿qué beneficios tiene la acupuntura en el cáncer, doctor, desde el Distrito Federal? Sí, ya sabemos que hay una serie de terapias o métodos terapéuticos coadyuvantes, es decir, de apoyo a este tipo de enfermedades que son muy complejas, pero que nos van a ayudar muchísimo a poder corregir las estructuras que han sido lesionadas, así es de que también podemos utilizar, sí, como coadyuvante, como apoyo también, sin dejar su tratamiento alopático para que esté bien cuidado el paciente. Cuando se trata el riñón con acupuntura, ¿es necesario poner agujas en todo el meridiano del riñón, en todo el meridiano, dice María Garduño, del Estado de México? Sí, bueno, no es necesario, el meridiano del riñón, por ejemplo, tiene 27 puntos, entonces no es necesario poner 27 pares, incluso son pares, porque es riñón derecho, canal de riñón izquierdo, sí. 54 agujas. Sí, imagínense, entonces, nada más, no. Aquí lo que hacemos, en este caso, es poner los puntos claves, generalmente, para que lo podamos comprender, es el tercer punto de cada uno de los canales que llega a la estructura muy directamente, a esta arteria, a esta vena renal. Entonces, el tres de riñón es el que mejor se utiliza para poder regularizarlo rápidamente. Es el tres de riñón llamado Taisi. Es el tres de riñón. Qué bueno que le aclararon, María Garduño, en lugar de 54 puntos, nada más van a ser dos, porque si no, imagínense usted, tantos piquetitos también no conviene. La moxibustión se puede aplicar para dolor de lumbalgia, o lumbar, cada cuánto tiempo y, pues, sí, se te preguntan cuántas terapias se requiere para una lumbalgia. Bueno, las enfermedades todas, en general, son de los dos tipos, o calientes o frías. Calientes quiere decir que hay congestión sanguínea, muchos glóbulos rojos, pues, el glóbulo rojo, por lo tanto, es rojo porque lleva el calor, la temperatura corporal. Si están disminuidos los glóbulos rojos, pues, ahora, entonces, estará fresca el área o, sí, frío. Entonces, necesitamos saber si, porque hay dolores de cintura, por este aumento de la temperatura, si una, un desgarre, en fin, genera hematomas, genera salidas, hemorragias internas, entonces, eso aumenta la temperatura, ahí es conveniente, aguja solamente, se, incluso hasta un poquito de sangría, pero cuando, por congelación, por baja de temperatura, alguien que estuvo sentado en un lugar muy frío, entonces, necesitamos, ahí sí, moxibustión, para que pueda volver a circular la sangre y se elimine la congelación. Por último, y con esto cerramos, ¿qué se debe de hacer cuando le han resecado, le han operado la tiroides? Entonces, Cristina Escalona, para, pues, esta, le han dado hormona, sustituyendo aquella que ya no produce y que si hay algún tratamiento acupuntural para beneficiarla. Bueno, sí, hay tratamientos acupunturales que llegan a la tiroides, pero si definitivamente no tiene tiroides, pues, entonces, tendrá que ser sustituida por medicamentos y su endocrinólogo tendrá que regularizar esos medicamentos correspondientes, así es de que, pero la acupuntura también le puede, sí, en este caso, ayudar. Exacto.